He visto a madres enterrar a sus hijos con el corazón deshecho y como muertas en vida. He visto hermanas llorar la pérdida de sus hermanos con la mitad de su corazón. He hecho pedazos, perdidas en algún punto, en algún lugar entre la vida y la muerte, como dormidas, despiertas, esperando que todo sea un mal sueño, una pesadilla. También he visto a hijas e hijos ahogándose en llanto y rabia porque les arrebataron a sus padres. He visto amigos partir antes de su tiempo, dejando una sensación de tristeza, quebranto y una incomprensión profunda. He mirado frente a frente al dolor como una aplastante realidad que parece no tener tiempo, ni final ni explicación. Sólo quienes han pasado por estas cosas comprenderán el peso de mis palabras. Alguna vez alguien me preguntó si yo creía en los milagros, y al instante vinieron a mi mente los rostros de estas personas. Porque así como la negrura de la noche lleva implícita la promesa de un nuevo mañana, contra todo pronóstico, a su tiempo y a su ritmo, a todas estas personas también las he visto sanar. Las he visto volver a sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!